Queremos seguir expandiendo la familia a corto plazo, pero no sabemos exactamente cuándo. Me tienen bastante presionada con que quiero una niña. ¿Tú te ves con él para toda la vida? Yo sí. Está loco con una niña, pero yo pues lo que venga, lo que venga y... Aunque Shakira y Gerard Piqué son padres de dos hijos, Milán y Sasha, recién se recordó cuando la colombiana concedió una entrevista hace un tiempo a un medio español, en la cual aseguraba tener el deseo de procrear una niña con el jugador. De acuerdo con el Nacional de Cataluña, la cantante, aún enamorada y estable con su expareja, buscaba quedar de nuevo embarazada y cuando estaba a unas semanas de dar a luz a Sasha, ella comentó. Va a ser todo un regalo para Milán tener un hermano. Me gustaría también tener una niña algún día, pero ya veremos, nunca se sabe lo que va a pasar. Por el momento estoy feliz porque también me encantan los niños. Según el medio, para lograrlo, Shakira estuvo hace dos años en una clínica de fertilidad, en la que tuvo un tratamiento bajo el seudónimo Silaprieto para ocultar su identidad, aunque no se logró en su momento debido a su edad. Se cree que aún estaría en la búsqueda de tener un tercer hijo. Y es que el medio El Nacional comentó, Volver a ser madre es algo que Shakira no ha descartado, le haría ilusión, aunque se sabe que las posibilidades son reducidas y ahora sin pareja aún más. Si encontrase a la persona adecuada, no lo descartaría. Hasta el momento la intérprete de monotonía. No ha confirmado, ni negado, ni descartado nada. Solo tiene en mente su cambio de residencia a Miami al lado de sus dos hijos, pues ella tendrá la custodia de Milan y Sasha, según el acuerdo legal al que llegó con Gerard Piqué. Shakira está preparando su inminente desembarco en Miami. La artista ya pasa muy poco tiempo en Barcelona. Es un año especialmente difícil para ella. Por este motivo, siempre que hay algún festivo o fin de semana, ella desaparece. Hace dos semanas se la pudo ver con una amiga en Cantabria, y en este puente con Milan y Sasha en Roma. Un usuario en redes sociales ha publicado las fotografías que les ha tomado en el Vaticano. La colombiana se tapaba con el gorro lo más posible para pasar desapercibida. Se dice que la cantante aún se siente dolida y traicionada. Ahora mismo no confía en el amor, aunque hay muchos medios de comunicación, adjudicándole pareja cada dos por tres. Sin embargo, dicen que su corazón solo lo ocupan sus hijos, quienes son su máxima prioridad. Hace unos años Shakira no descartaba la posibilidad de quedarse embarazada por tercera vez. Ella tuvo a su primer hijo en 2013 y después en el 2015, pero los dos son hombres. A ella le encantaría tener una niña, y fue lo que confirmó cuando estaba a nada de nacer Sasha. En varias ocasiones se habló de un supuesto embarazo de la cantante, especialmente cuando se le veía una barriga más hinchada de lo normal. Pero no, al día de hoy nunca llegó este tercer hijo, y si eso sucede más adelante, ya no será con Gerard Piqué. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!